Pero a todo esto, el trabajo previo, que a veces es lo más importante, es el sanjeo, que era estirar tosca y después la piedra. Pero la realidad es que el sanjeo también beneficia mucho al vecino de la ciudad porque eso hace que drene mejor el agua. Nosotros teníamos mucho inconveniente cuando llueve en gran cantidad, donde el vecino se ve perjudicado justamente porque le entra el agua a su vivienda. Bueno, eso se ha solucionado en un gran porcentaje. Y eso es otro gran avance conjuntamente con lo que es la piedra, que es donde yo te decía que se transita mucho mejor, no solo el vecino, sino todos los servicios que tengan que entrar a los barrios para, por ejemplo, las ambulancias. La última. El área de su cargo, hoy lo más fuerte del trabajo pasa por esto, colocación de piedras, sanjeo, o también hay otras situaciones que se tienen que afrontar. No, a ver, todo lo que tenga que ver con servicios. Lo que es el servicio de agua, el servicio de cloaca, la limpieza, las cooperativas, lo que es el barrido, lo que es el corte de pasto, espacios verdes. Tenemos una conjunción de trabajo que es bastante importante, variado, y un control que tenemos que hacer importante todos los días, de todas las áreas para que funcionen correctamente. Creo que, y esto también es importante decirlo, nosotros tenemos una gran colaboración de los empleados, que han entendido una dinámica de trabajo que se le ha dado al área, y que gracias a ello podemos estar trabajando de la manera que lo estamos haciendo. Todo esto que yo te estoy contando es también debido a que tenemos un gran esfuerzo de los trabajadores, y hemos avanzado muchísimo desde hace dos años en esta parte, en la organización, en trabajar correctamente, en la organización interna, sobre todo de los trabajadores. Creo que en eso también estamos satisfechos, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del área, del corralón municipal. Así que, gracias a todo esto, podemos estar avanzando de la manera que lo estamos haciendo, y dándole, creo que alguna satisfacción a los vecinos de Mercedes. Días como hoy son complicados. Bueno, días como hoy son complicados, pero bueno, esto que te estoy contando, también son pruebas que nos ponen en el camino, porque estamos viendo después los resultados cuando la gente puede avanzar en lo que nosotros llamamos el reacondicionamiento de las calles, por lo cual también pone a prueba muchas de las cosas y de los trabajos que estamos realizando. Por supuesto que en aquellos lugares que no llegamos es un problema, pero yo en esto quiero ser y alentar a la gente, porque la verdad que a veces la gente, y lo hace con mucho respeto, la verdad todos los pedidos, porque ven que estamos trabajando. Lo que pasa es que no tenemos la cantidad, tenemos mucha cantidad de maquinaria y que gracias a eso pudimos trabajar en distintos barrios, estuvimos trabajando casi en 10 barrios en la misma semana, cosa que eso lo pudimos hacer porque tenemos la cantidad de maquinaria que se compró desde el municipio, pero lógicamente tenemos más de 70 barrios, por lo cual no podemos estar en los 70 barrios trabajando. Espero que vamos a llegar a todos, que no tengan ninguna duda, porque ese es el interés que tiene el Intendente Municipal.